Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales, los saludo con muchísimo gusto en esta ocasión. Ustedes lo están viendo en sus imágenes, por supuesto, también en el título de este en vivo. Y es que a partir de las 12 del mediodía dio inicio la Misa de Imposición de Ceniza. Justo como ustedes lo están viendo en sus imágenes, es que el padre Eduardo Hayen, párroco de la Catedral de esta localidad, dijo que este miércoles se celebra la Misa de Imposición de Ceniza en todas las iglesias católicas de nuestra comunidad fronteriza, dándole paso a la cuaresma dentro de esta celebración de fe para los fieles católicos. Con esta actividad se recuerda que nuestra existencia y vida en este mundo es pasajera y que nuestro destino final es el mismo cielo. El párroco exhorta a todos los católicos de esta frontera a unirse para recordar la cuaresma, asimismo la vida y crucifixión de Cristo en su paso por esta tierra con el fin de salvar a los pecadores. En esta ocasión, bueno, pues se nos ha indicado que la imposición o las misas para imposición de ceniza iniciaron desde las 12 del mediodía y continuarán durante las 2, 3, 4 y 5 de la tarde, por lo que solicitan a quienes pretendan acudir hasta esta iglesia central, bueno, pues que tomen su tiempo, tomen sus medidas y que puedan hacer un flujo positivo dentro de la misma para poder estar cómodos y poder recibir la ceniza a tiempo y de manera oportuna, ya que las misas están siendo consecutivas o de manera seguida a partir de las 2, 3, 4 y 5, 6 de la tarde, para que quienes estén interesados en esta actividad y pues dar inicio a lo que es la cuaresma, bueno, pues tomen las medidas necesarias. Asimismo, les repito, bueno, nos encontramos desde la Catedral de Ciudad Juárez, donde a las 12 del mediodía se oficializó esta actividad del inicio de la cuaresma. Si usted quiere estar al tanto y conocer los horarios de actividades a lo largo de estos 40 días sobre estas festividades, bueno, pues a través de nuestras redes sociales, en netnoticias.mx en Facebook, netnoticias.mx en Instagram o por el 1490 de Ámbito de Modulada, nosotros les vamos a estar llevando toda la información a detalle. Por lo pronto les agradezco muchísimo el favor de su atención, esperando que tengan un excelente día. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho, nos vemos.